Muy buenos días, calurosos días, ¿verdad? Por lo que acabamos de escuchar aquí, no por el clima, que nos tiene aquí ateridos. Quisiera empezarles diciendo lo mucho que agradezco en el alma, lo digo, haber sido testigo de esta sesión especial y solemne del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Saludo al conjunto de las autoridades, pero sobre todo hoy en su carácter de consejeros, el planteamiento de una transformación radical de la universidad, de esta nueva universidad a partir de un planteamiento de una reforma universitaria que habiéndose planteado aquí y trazado la línea básica de cómo se va a llegar a ello, no deja de ser muy importante el hecho, no sé si para nuestros compañeros latinoamericanos, pero estamos en uno de los auditorios de las grandes batallas que se ha dado en Zacatecas, en esta, de esta misma universidad, ¿no? Yo no me olvido de los grandes debates de los años 70, 80, a los cuales asistí, nada más central, realmente recordar la fuerza de Zacatecas, la unión con los movimientos populares, las transformaciones que aquí se tejieron, me parece que es fundamental. También Zacatecas enteró su lugar de batallas, como fue aquí, hubo toda una remembranza sobre el tema de las batallas en Zacatecas, ojalá nos haya llevado a ver todos los, donde se verificó la batalla directamente de esta ciudad por las fuerzas de la División del Norte, pero eso que lo llevamos en el corazón, quisiera yo situarlo en esta coyuntura fundante y empezar destacando el sentido universal, y del universal posible que es para nosotros, nuestra América, como decía José Martí, con los compañeros aquí presentes, pero también con Axel Didrikson, gran amigo, sí, también de esas otras muchas batallas con la universidad, con una universidad comprometida, con nuestra sociedad, con la transformación. Yo diría que hacerlo en el contexto de los 100 años de la fundante reforma universitaria de Córdoba, Argentina, le da otro carácter a esta, digamos, importante iniciativa, a este proceso de refundación que hace la propia universidad. Yo creo que planteárnoslo alrededor de ese sentido general, nos refiere al momento esencial que representó, sí, y sigue representando la reforma de Córdoba, porque esté aquí un ex-rector de la Universidad de Córdoba, tan entrañable esa universidad por su historia, pero también por sus definiciones frente a la sociedad argentina en todos los tiempos y en el tiempo actual también particularmente, creo yo que nos da una perspectiva que hay que subrayar. Y esta perspectiva de transformación se ubica precisamente en la posibilidad real de la misma que es, insisto en ello, nuestra América. Y quisiera decirles desde dónde la vemos nosotros, y creo que compartimos este sentido de pasar de la defensa, como estaba nuestra sociedad, con decenas y cientos de movimientos sociales que se extienden por todo el país, que se extendieron por todo el país, alrededor de la defensa de los derechos de los trabajadores, alrededor de la defensa de los recursos naturales, en las confrontaciones directas por la defensa, particularmente en el término de los maestros de la defensa, de la educación pública y gratuita, en contra, podríamos decir así, de una reforma llamada reforma educativa, que en realidad sí es una reforma de corte laboral, punitiva, que no tiene de educación más que el nombre, que no se propone, primero transformar desde dentro la universidad y después llegar a un estatuto de cómo desarrollar las mismas o en términos de la educación en general, sino que básicamente estaba respondiendo, sí, a un interés de golpear, de establecer una condición para una transformación neoliberal profunda que había dejado la educación en el caso de México al final, sí, aunque venía golpeándola, venía acosándola, venía, digamos, rodeándola, venía en una guerra que se expresa en lo que ha sido ya aquí planteado de la mercantilización, de la privatización, pero en términos de un acoso, si uno voltea a ver otros lugares, nosotros todavía mantenemos condiciones que nos permiten hablar de una fuerza también extraordinaria para la transformación. En este sentido, el planteamiento que ustedes hacen es pasar de la defensa, de la resistencia y darle un sentido estratégico a la transformación de la universidad. No solamente programático, como ha sido aquí expresado, sino bajo principios generales que permiten entender la transformación y eso me parece a mí central, perdón por lo que he escuchado, por los contactos que he tenido con los compañeros de Zacatecas, con el señor rector, en circunstancias difíciles también que hemos tenido aquí con el doctor Guzmán, alrededor de la crisis financiera de las universidades, nos hemos ido enterando de la vocación precisamente de este reclamo de transformación. Nosotros, en esa recuperación del sentido estratégico, quisiera yo referir algunos elementos de cómo contemplamos el momento actual. Desde nuestro punto de vista, asistimos a una coyuntura fundante de nuestro país. Esta coyuntura fundante fue detonada por un acontecimiento que suspendió en el tiempo el despliegue de una historia atroz en la cual veníamos sobreviviendo. Y este acontecimiento que representa el primero de julio, no solamente nos refiere a una mayoría holgada, importante, de más del 53% de la población votando por la transformación, sino una continuación hoy por todas las encuestas que ahora ya no las echan a volar como hacían con otras en el pasado, donde está llegándose al orden del 75% de la población apostando por un cambio. Esto que puede referir a los números, ¿sí? a una suma de apoyo. Desde nuestro punto de vista tiene carácter, insisto en ello, de acontecimiento porque básicamente se da en un contexto que ha sido aquí enunciado para Zacatecas, que Zacatecas es todo México. Esto es un contexto de violencia extrema, de una guerra no declarada que según las distintas cifras que manejemos nos lleva del orden de los 120.000 a los más de 200.000 muertos en los últimos años, los últimos 10 años, que nos plantea entre 65.000 y 105.000 desaparecidos según las distintas fuentes, que nos plantea y eso es fundamental, una política permanente de segregación de segmentación del mundo laboral, de atomización social, de una confrontación directa con la sociedad frente a un modelo que desbarató a nuestro país, un modelo además fracasado en todos los órdenes que desbarató a nuestro país, pero que en términos políticos y ahí está desde nuestro punto de vista lo esencial y que el tema de la universidad es un tema político precisamente que hay que explicitarlo, por eso una ruta para la transformación es un acto político, es decir, cómo vamos a ir procediendo como ustedes lo plantean aquí, el tema central está en un estado que no solamente se convirtió en un estado nacional de competencia, esto es nacional por su forma, pero de la competencia en el sentido del apoyo a las grandes transnacionales, la entrega de nuestro país, la pérdida absoluta de la soberanía nacional, en un estado que además se funda sobre lo que hoy se define como la necropolítica, no solamente si es la política del acoso a los movimientos, de la criminalización de los movimientos sociales, sino se plantea y eso es fundamental como aquel estado que decide quién vive y quién muere, como aquel estado que decide quién puede tener salud y quién no la tiene, como aquel estado que básicamente tiene categorías y que no atiende al conjunto de la población, sino va dejando en letra muerta todos nuestros preceptos, aquellos que básicamente hablan de los derechos universales, de los derechos sociales, de los derechos de las colectividades, ya no digamos de los derechos de las generaciones futuras, abandono total de toda esta línea para establecer desde la represión, desde digamos una condición general que en términos políticos no situaba en una condición de la normalización del miedo y de la violencia, de la asimilación social peligrosísima de que no había más que este mundo, que se había acabado las otras posibilidades, que nos había hecho abandonar toda utopía, que nos había digamos convertido en cómplices por la normalización de esa violencia, por la integración en ese mundo imposible, inhumano, en ese contexto, por eso le llamamos acontecimiento al primero de julio, porque se da además en un contexto de conservadurismo, de avance de la derecha a nivel mundial y aquí algo sucedió, aquí algo fundamental sucedió, que el pueblo de México, las mexicanas y mexicanos dijimos basta, pero dijimos basta en un sentido digamos no conservador, sino en un sentido de transformación, por ello desde nuestro punto de vista el primero de julio se convierte en un acontecimiento que va más allá de la alternancia política o de los símbolos que puede representar un partido determinado o un dirigente social y político como es Andrés Manuel López Obrador, va mucho más allá y lo importante es reconocer que ese más allá va alrededor de una poderosa transformación social, por eso le hemos llamado a este digamos a esta coyuntura fundante la hemos llamado la cuarta transformación de nuestro país y esa cuarta transformación del país permítanme recuperar el sentido histórico de hablar de una cuarta transformación es hacerlo en un país que se ha construido desde lo nacional popular a un país que se ha construido a partir de movimientos a un país que se ha construido a golpes de revoluciones en ese sentido las tres revoluciones que preceden a la actual nos parece fundamental recuperarlas en su sentido pero también hacerlo como ha sido planteado aquí en términos críticos para plantearnos las transformaciones del México de hoy día pero no solamente se trata del transcurso transformador histórico y de la acumulación histórica sino permítanme plantearles al menos desde nuestro punto de vista el acontecimiento del primero de julio coincide con otros tres acontecimientos fundamentales después me referiré brevemente a las transformaciones pero por qué desde los acontecimientos porque efectivamente lo inusual que hoy estamos verificando en esta universidad porque es lo inusual porque se propone transformarse no se propone nada más hacerle con un atadito y ver cómo salimos del problema o de ver cómo nos manejamos dentro de una inercia sino decide transformarse a fondo y esa transformación tiene que ver con elementos que han sucedido aquí adentro a nivel nacional tiene que ver con algo que ya fue mencionado aquí como un referente central si son digamos ese contexto general como acontecimiento a partir de un gran movimiento universitario particularmente estudiantil que son los 100 años hoy de la reforma de Córdoba podemos hacer esa mención y en el caso mexicano especialmente la de 1968 no me detendré con la profundidad que merece ese digamos instante de transformación que representó desde su creatividad desde su alegría desde la movilización desde el cuestionamiento cultural profundo que generó 1968 en México y en el mundo otra vez ese sentido universal que es fundamental subrayarlo aquí sino que nos refiere esencialmente a la relación entre la universidad entre un movimiento popular y universitario universitario y popular en eso se encuentra inscrito el sentido del 68 68 parte de las universidades abrevan los movimientos sociales pero se plantea la democratización del conjunto del país y levanta banderas fundamentales para esa transformación democrática algunos creyeron que con el 2 de octubre si acababan con la esperanza que los que éramos casi niños 15 años me toca a mí en esa plaza del 2 de octubre con 15 años enfrentar esa brutalidad si y no pudieron enterrarnos a ninguno de nosotros junto con los que tuvimos que enterrar y con los cientos que no nos dejaron enterrar que los desaparecieran en ese 68 si se construyó un sentido que para las universidades 1971 pero antes 69 con las grandes movilizaciones en Monterrey con las impresionantes esfuerzos universitarios por universidades populares entre las cuales se encuentra particularmente esa girando alrededor de las movilizaciones sociales en los 70 y los 80 todo un esfuerzo que se ancla en una gran rebelión social una rebelión de iluminación general de suspensión en el tiempo de lo que era un México corporativo autoritario si que tenía en el patrimonialismo en la difusión del clientelismo sus bases de construcción política 68 cuestiona de fondo eso cuestiona en usted si como antes había sido cuestionado el vosotros también en este país había sido anulado después de la guerra de independencia menos en Chiapas por lo que todos en este país sabemos de su incorporación posterior a la república independiente en este planteamiento el 68 acaba siendo central pero el segundo acontecimiento para el del primero de julio es para nosotros sin duda el primero de enero de 1994 la insurrección zapatista representó poner en cuestionamiento el conjunto de la construcción nacional sobre la base de la unicidad sobre la base de la negación de algo que es fundamental somos el segundo país de mayor diversidad cultural del mundo después de la India somos una civilización agrícola que está hasta el fondo ligada con toda una construcción de miles de años y que en ella sí se fundamenta nuestro sentir nuestros elementos de construcción de nuestras identidades más profundas sí pero estas identidades profundas fueron decantando alrededor de la mestizofilia producto digamos de las transformaciones también de México en la negación de nuestra diversidad étnica y hoy desde esos digamos enmascarados de esos que llevan pasamontañas en un juego de espejos con nosotros nos espejearon al conjunto de las mexicanas y mexicanos para decirnos sí por qué nos autonegamos entre nosotros por qué el principio racista que está detrás aún en términos a veces más poderosos que un racismo abierto el racismo encubierto de la mestizofilia por qué nosotros tenemos que reclamarnos hoy día desde la diversidad otra vez desde un nacional popular de nacionalidades populares en plural por qué nosotros tenemos que cuestionarnos como estado nación no solamente para plantearnos como un estado plurinacional sino cómo nos tenemos que plantear y eso es fundamental si desde las escenas de nuestro país cómo tenemos que reconocer precisamente si esta condición general el cuestionamiento entonces no solamente sobre el estado nación sino sobre la sociedad mexicana que se niega en su diversidad y por tanto se niega en su realidad profunda el tercer acontecimiento quizá es el más próximo para nosotros en términos de lo que representa un sistema político fincado en el miedo fincado en la violencia en eso que he llamado necropolítica y representa quizá uno de los cuestionamientos más profundos de una sociedad que como decía yo hace un momento había interiorizado y ese es el problema había interiorizado esa condición como normal la había normalizado vivíamos y vivimos hoy todavía a pesar de ese reclamo general vivimos todavía en el miedo nos conducimos en esos marcos de sociedad y es ese acontecimiento la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en ese acontecimiento es el punto de ruptura de una sociedad que volvió a salir a la calle a decir basta igual que el basta de los zapatistas igual que el basta del 68 volvió a salir a la calle en una expresión digamos alrededor de 43 más fíjense 43 sobre qué les gusta 150 mil 200 mil muertos 43 más podrían ser asimilados pero cuando una sociedad puede a pesar de las condiciones en las cuales se encuentra poder decir basta en esa situación y plantearse que esos 43 son nuestros jóvenes que esos 43 se los llevaron vivos y vivos los queremos que esos 43 nos definen a todos los estudiantes a todos los universitarios que nos si son nuestros hijos también de estos 43 hay que recuperar que son parte de una federación que tiene una larga trayectoria histórica que se reclama de estudiantes que se reclama socialista que se reclama campesina y que en esa perspectiva cuando vamos por los 43 vamos por 43 que representan ideales si que representan un planteamiento de una transformación profunda que provienen que provienen de una normal rural esas de la larga tradición revolucionaria en nuestro país y que nos reclamaron al conjunto y que como uno solo salimos a decir va pero igual que el 68 igual que con los zapatistas los 43 son parte del mundo también se universalizó la lucha por los 43 es un tema mundial no es un tema diría mal yo diciendo que es un tema es si un punto de inflexión humanitaria si que nos construye efectivamente como humanidad más que hablar de espacio como mundo o más que hablar de esas condiciones es en ese contexto que se pudo dar el primero de julio y es ahí donde creemos nosotros junto con nuestra historia que convergen todos aquellos aspectos que hoy nos dan esa condición tan esperada en nuestro continente en una situación tan difícil si en este universal posible que representa nuestra América que sabía ya la nuestra pero también y hay que decirlo así es producto de una larga tradición revolucionaria y solo voy a mencionar tres aspectos de esas tres grandes transformaciones el tema digamos de la guerra de independencia y lo que representa aún hoy como historia vigarrada eso es presente para muchos de nuestros pueblos la lucha por la independencia lo que es la construcción de la soberanía de abajo hacia arriba lo que es el concurso de las regiones en la transformación nacional lo mismo ocurre con la reforma y con todos los aspectos que sitúan en el centro no solamente a un rector de una universidad en la guerra de independencia que es el padre de la patria sino que también sitúan en el tema de la laicicidad en el tema básico de la universalización del derecho a la educación de plantear la construcción de la ciudadanía desde el ángulo básico digamos de la educación cuando en la revolución mexicana concluyen estos aspectos y el artículo tercero de nuestra constitución que es el artículo de la educación básicamente es el que reúne el referente central del tipo de ciudadanía que queremos construir del tipo digamos de democracia que debemos construir no es en ningún otro artículo si donde aparece el sentido democrático de construcción efectiva constituyente y no constituida de como debe darse la democracia y sin embargo ahí también están los rasgos del corporativismo autoritario mexicano allí también se encuentran los rasgos de un estatismo avasallante de la presencia de un estado que corporativiza que integra a la sociedad que le disminuye su sentido de autonomía y no es gratuito que el debate sobre el sentido de la autonomía y de la universidad nacional haya sido uno de los puntos de mayor debate no entro en el eso pero yo entiendo que habría que recuperarlo porque de nueva cuenta si es en ese tipo de definición donde los elementos básicos transformadores siguen contenidos en el papel de la educación y específicamente de la educación universitaria es allí donde se recoge todo el sentido de democracia profunda constituyente que puede existir ¿por qué digo constituyente? porque se va desarrollando y desplegando en su práctica en las experiencias específicas en la forma en la cual se puede plantear la transformación por eso hoy diríamos que esta cuarta transformación tiene por un sentido aquellos instantes que nos permiten hoy transformarnos a pesar de la carga histórica negativa que tenemos pero que también dentro de la carga histórica existe una reivindicación básica de construirnos desde lo nacional popular desde las nacionalidades populares hoy tenemos que reivindicarnos y ese es un problema central desde ahora tenemos que volvernos a pensar en el papel que la universidad es que nosotros podemos tener en esa cuarta transformación hablar de universidades en el sentido de las autonomías en el sentido de la reforma de Córdoba no puede ser más que pensar un mundo posible transformado distinto quisiera nada más recoger en diálogos algunas cosas que me parecen impresionantes de lo que ustedes están planteando aquí coincidimos en el análisis yo le sumaría algunos elementos más uno que particularmente creo que es importante de que no tenemos un sistema educativo en este país y no es poca cosa decirlo así de fuerte tampoco tenemos un sistema universitario como tal es un archipiélago de archipiélagos es hay una condición de dispersión de desigualdades que si están señaladas en su análisis pero me parece muy importante si deberíamos o no proponernos tener un sistema con todo lo que acabo de decir yo sobre la base de la diversidad de esto y lo otro o como se puede plantear hoy una unidad en la diversidad porque nos deberíamos plantear entonces un proyecto pero una serie de prácticas como la que aquí se está trazando que nos puedan permitir efectivamente transformar otro elemento que me parece fundamental es hablar de la calidad en términos de la inclusión pero también en términos de podríamos decir de la superación de las inequidades o sea de la equidad para plantearlo así no existirá calidad más que en los términos de la inclusión y de la equidad hablar de otro tipo de calidad de corte empresarial etcétera desvirtúa precisamente toda propuesta del tipo de educación que necesitamos y que queremos construir en ese sentido creo yo que los planteamientos que se han hecho aquí efectivamente nos deben de situarnos en ese digamos en ese sentido de cómo deberíamos llegar a la universalización de la educación en ese marco de una calidad inclusiva y de equidad y no por separado no por un lado la calidad el otro la equidad etcétera hoy tenemos que cuestionarnos con todo lo que esto trae detrás segundo yo creo que volver a situar la autonomía y replantearnos la autonomía no solamente en lo que no queremos que siga siendo esto de evaluación de un querido compañero por cierto de mi departamento queridísimo como es Ibarra sería el tema de la evaluación y el financiamiento eso es una autonomía acotada perdón yo me atrevo a decir que no solamente se encuentra acotada sino que ha sido sustituida por algo que debemos de tomar en cuenta pero que ha sido sustituida por no solamente términos terminológicos sino acabo de decir sobre que ha sido sustituida por esta idea de la gobernanza ¿sí? la gobernanza vino a sustituir en la práctica todas las ideas sobre gobernanza todo el planteamiento sobre el manejo de la autonomía y la fuerza que puede tener la autonomía en cuanto a una democracia universitaria que es la única que nos puede permitir efectivamente ser constituyentes en términos permanentes y no constituidos no anquilosados sino que puede permitirnos un cambio y es ahí el corazón que al menos yo percibo se encuentra en una propuesta de cómo construir o cómo replantearse o cómo renovar o si queremos jugar con los términos también regenerar ¿sí? como dirían los viejos anarquistas en México o Morena hoy día en términos de la regeneración ¿cómo tendríamos que regenerar? ¿sí? reinventar desplegar la creatividad no es sobre la base de repetir algunas fórmulas neopositivistas disciplinarias etcétera etcétera sino de ir efectivamente a contrapelo de lo que hoy se nos ha vuelto a instalar pero ya en su degradación total que es el neopositivismo y la forma de agrupación temática disciplinar etcétera que hoy hace agua por todos lados entonces creo yo que es muy importante en esta perspectiva cuando mencionamos el tema del financiamiento yo quiero hacer una referencia muy importante a este momento se instaló en el sentido común de este país se instaló y lo percibo con tristeza entre los propios compañeros aún del gabinete entrante ¿sí? o entre particularmente la visión que pueden tener la gente de Hacienda sobre la educación sobre la condición de la crisis de las universidades lo percibo en términos hay que le puedo llamar y ponerle un letrerito reaccionario pero yo quisiera explicar ¿sí? se cree que las universidades son cuevas de ladrones de gente que no sabe operar o sea se instaló el discurso de la televisora se instaló el discurso de estos mexicanos que quién sabe de dónde sean ¿sí? se instaló ese discurso ¿sí? empresarial anti-universitario anti-educación pública ¿sí? y sobre todo que encarna entre los alumnos entre los estudiantes el menosprecio el racismo con el cual nos estuvieron tratando por años por meses y se acabó instalando en el sentido común de este país y va a ser una de las cosas más difíciles volver a reposicionar el sentido de lo público en otra perspectiva de la universidad y del papel de la educación como fue mencionado aquí por los dos oradores que me antecedieron en el uso de la palabra enfrentamos un verdadero problema ¿sí? en la en el orden de las mentalidades aquellas que son las más complicadas de desmontar y en ese orden la idea del financiamiento hoy en términos prácticos por el momento en el preproyecto que estamos discutiendo es profundamente negativa va en contra de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador va en contra también y hay que decirlo claramente va en contra de la construcción ¿sí? de una cuarta transformación desde mi humilde punto de vista ¿sí? y lo digo desde la posición en la cual voy a estar ¿sí? que de todas maneras parece que a uno no solamente le ponen el saco y le quieren forzar poner la corbata y etcétera todo esto de institucionalizarlo a uno de inmediato en medio de como somos los mexicanos en nuestras construcciones simbólicas tan poderosas sino lo digo porque tenemos que liberarnos de esa relación entre el ejecutivo y nuestro trato con las universidades día con día sin ser nadie todavía sino una promesa de vengo confrontando estructuras clientelares no saben la de veces que he tenido grupos de gente enfrente algunos maravillosamente bien intencionados como eran los 176 sindicatos presentes de tecnológicas politécnicas pidiéndonos línea al gobierno perdón y sumados a la cuarta transformación si planteándonos si debían hacer esto o aquello y yo los sinteticé en dos posiciones perdonen que se las diga así en confianza una es de cuando acá la lucha de clases pide permiso si como que andan pidiendo permiso que tal nos parece eso el otro hagan lo que tengan que hacer si porque ahí está el nudo de la cuarta transformación y porque está en esta universidad está desde la sociedad la posibilidad de una cuarta transformación si no la coyuntura fundante se puede convertir en una coyuntura disolvente se puede convertir en una disolución de nuestros ilusiones si esa es la clave no estamos jugando con cualquier cosa no tenemos margen de error dice Andrés Manuel López Obrador pero el error puede ser no cualquier error con el que me tropiezo y sigo adelante o aprendo de él etcétera si no es un error que no nos podemos permitir porque sería un error histórico entonces en esto del financiamiento perdonen los esquemas siguen siendo los mismos de acotamiento de la autonomía ¿cómo vamos a cambiar eso? aquí oí algunas palabras pero todavía tan generales que no estamos diciendo nada de cómo construirlo porque además le sumamos otro propósito y que lo vamos a cumplir la gratuidad pero la gratuidad yo la suelto aquí y puede tener algunos aplausos o no y de los más enterados algunas dudas son 13 mil millones de pesos menos lo que representa en el cálculo que hemos hecho y no sumamos las interculturales todavía porque ahí no teníamos todos los datos pero son 13 mil millones de pesos menos de los ingresos que tienen las universidades estatales y federales etcétera a través de ese renglón entonces disculpen también tiene que ver con pesos y centavos financiamiento y eso entonces la gratuidad y la universalización que hay detrás de la gratuidad por supuesto que la defendemos y no solamente la gratuidad sino las condiciones para estudiar que está ligado con todo el tema de las becas etcétera pero hoy por hoy hay pisos de cambio pero seguimos con la fuerte inercia de las instituciones de las formas de hacer política que se nos hacen precedes y la segunda cosa que le dije a esos compañeros sindicalistas era que ese pequeño friista que como decíamos Iváis todos llevamos adentro terriblemente si podía aflorar en cualquier guiño porque quienes eran los convocantes quienes estaban en la mesa eran los diputados de Morena y entonces teníamos ahí los ahora que sindicatos de Morena horror que es eso entonces estamos en el guiño expresándonos y nos estamos pristizando y todavía no llegamos al gobierno caramba si eso yo lo pongo aquí sobre la mesa y lo digo así de sincero porque va a tener que ser un combate contra nuestra propia cultura si vuelta autoritarismo vuelta lo que ustedes quieran vuelta hoy ya ni siquiera corporativismo sino clientelismo si chapa y barato pero clientelismo patrimonialismo en el manejo pero en esa situación nos encontramos y en el otro nos parece aún más importante en el sentido de las universidades en su conjunto que son todos los sistemas de evaluación y ya gente como Axe y otros que han profundizado a fondo que qué significan estas evaluaciones para qué sirven eso perdón no tienen propósito reconocidos los IES los COPAES los no las distintas formas y hoy lo decimos aquí para que los especialistas le apoyen a fondo el día 26 se publica el acuerdo secretarial que habla de una nueva forma de todo esto bien perfecto ya desde el primer análisis por lo menos da chance de construir con las universidades una forma distinta de ese mecanismo tal cual está hecha se las digo así vulgarmente está hecha sobre la base de establecer entre nosotros la desconfianza no nos podemos auto evaluar estamos ser evaluados por fuera si quitamos a la educación el elemento de evaluación permanente como uno de sus motores lo situamos por fuera y como vigilancia pues ya lo diría Foucault etcétera bueno es el horror es hemos convertido la evaluación en lo contrario de lo que debería ser para una universidad para la educación la evaluación debería ser consustancial a todo nuestro proceso y por eso no nos podemos negar a ella si en general pero si hoy tiene el carácter punitivo si tiene hoy el carácter simbólico si de externidad a las universidades a las condiciones generales no nos da la condición efectiva de que se convierta en uno de los instrumentos centrales autocríticos si fundantes permanentemente de lo que debería ser entonces en ese sentido me parece a mí que hay que enfrentarlo la certificación entonces evaluación digamos todas las formas que se van dando hasta ahora deberían poner en el centro el sentido de la auto evaluación y de ahí arrancar en toda una idea mucho más general y no solamente porque tenemos un discurso doble perdón si estamos dialogando de repente se van colando y tenemos registradas tantas carreras y tantas cosas etcétera y después decimos que eso nos hace daño etcétera pero lo mostramos como nuestro avance y a la vez es como una condición políticamente si todavía en varias pistas y evidentemente la sobrevivencia nos obliga a ello cierro diciendo dos cosas no puede ser que aceptemos si vamos a la cuarta transformación olvidarnos de la condición de la precarización del trabajo académico universitario en la cual hoy nos movemos de la poderosa inmensa desigualdad en la cual nos movemos y hablo desde uno de los segmentos privilegiados pues en mi persona ¿si? pero no puede ser esto es imposible ya no tiene sentido la figura profesor investigador hace aguas por todos lados con estos sistemas de la individualización de las decisiones sobre qué investigo cómo investigo con quién me ligo dónde publico quién me determina qué publico si no no hay puntitos etcétera etcétera ese es el otro gran renglón de la pérdida de la autonomía para cumplir con nuestro compromiso universitario creo que la carrera académica tiene hoy que ocuparnos y la carrera llamada administrativa yo le diría la carrera universitaria tiene que situarse en términos de la precarización segmentación polarización de las condiciones en las cuales desenvolvemos nuestro trabajo y nos damos también eso porque nos hemos ido negando hasta como trabajadores disculpen perdón hoy uno de los elementos de la cuarta transformación centrales y están las becas ese mensaje está en la centralidad del trabajo no el asistencialismo sí se puede convertir en una política asistencialista sí se puede circunscribir a eso sí porque en la centralidad del trabajo y del gozo también que deberíamos tener y de no nada más trabajo ya me contestaron un día ¿qué pasó? hay que no el derecho a la pereza también hay que recordarlo sí no, no oye ¿por qué? ¿por qué te pones así tan digamos en esa perspectiva nada más trabajo? tenemos que plantearnos y cierro cierro este no este erro sino planteo nada más para no abusar de ustedes en todo el tema de lo que significaría para nosotros hoy plantearnos en dónde sintetizar las transformaciones y dónde vamos a confluir en una serie de contradicción y de posibilidades de transformación efectiva y la digo así de provocadora en la práctica vamos a estar desmontando el Estado actual en nuestra práctica yo no creo que sea más desde las desde mi misma posición desde una subsecretaría o desde las secretarías donde va a transcurrir podemos acompañar yo creo que la reinvención del Estado va a estar en toda la acción territorial que no espacial que no regional nada más por lo que significa también este concepto sino la territorialización en esta condición horizontal que nos ofrece el territorio de confluencia de distintos agentes de la transformación en nuestro caso educativa que no es nada más lo que transcurre adentro sino el entorno cómo participa cómo se involucra cómo convierte el tema de la educación en educación permanente en educación dual en expresiones múltiples de esto si no nos fijamos en que la política va a transcurrir precisamente desde las localidades en la reapropiación hasta de los elementos del gasto público yo creo que no nos vamos a dar cuenta de dónde van a estar ocurriendo los cambios y ojalá nos alcancen a todos aún en la sorpresa pero básicamente va a ocurrir en una política que tiene que ver con un compromiso directo con la acción efectiva la vinculación de la universidad el problema del tema de la convergencia de que lo transdisciplinario se haga efectivo tiene que ser sobre la práctica sino el otro rollo pues entonces podemos construir ecologías múltiples en el papel pero si esta no tienen concreción perdón yo no veo dónde vayan a tener su capacidad de transformación entonces ese pensamiento crítico esa muy otra modernidad que se plantea si esta digamos ruta crítica para llegar a ello la compartimos y yo quiero agradecer de verdad estar aquí y poder asistir de alguna manera a uno de los esfuerzos más maravillosos que me ha tocado vivir en los pocos días que estamos ya por eso por eso la broma aquella de que si va a tomar posesión o va a ser el primer informe Andrés Manuel Obsobrador en el ritmo que andamos parece que debería rendirse a decir protesto y a la vez rindo el primer informe ahí estamos detrás todos con esa intensa actividad un abrazo muy fuerte y la verdad es que muchísimas gracias por enseñarnos tanto y por ayudarnos a entender el camino de la cuarta transformación desde aquí realmente voy sacudido profundamente a lo que asistí esta mañana y ya tendremos tiempo de seguir compartiendo también un fuerte abrazo muchas gracias chau